Papá Bombón Vamos a bailar esa bonita melodía que nos han pedido para esa noche Vamos a abrir una rueda grande y vamos a bailar un clásico Un clásico de sonido super dengue que dice ¡Vámonos! Vamos a abrir una rueda grande Una rueda, una rueda, una rueda y dice Ahora, video filmaciones de Calle y Tocha Lavanda ¡Dale! ¡Como dice! ¡Dale, chiquilín! La diosa del guaguacó ¡Cejitas Vicks, mi niño! ¡Ándale! No me convencó ¡Solo a Tamalá! ¡Solo a Tamalá! ¡El hombre llamado X! ¡Dale, Remy! ¡Ahora! ¡Ándale pues, Remy! ¡Eso! ¡A dicha vatá! ¡A dicha vatá! ¡Dale, panas! ¡Ranita Vicks, su novia, su esposa, su amante, su querita, su detalle! ¡Vámonos! ¡La patrona! ¡Ajá! ¡Auno a Tamalá! ¡Achá! ¡Sabrosos! ¡Pálico! 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 Vamos a bailar sabroso dice Para Andrés, para José Desde la ciudad del futuro presente Dale bebé La quinceañera con sentida Las quinceañas y chiquitas Chamaco de nalgadas Ándale pues Conor y apensir presente Vámonos Ahora ¡Ale, novi! ¡Ale, novi! ¡Ale, novi! ¡Ale, novi! ¡Ale, novi! ¡Chepe, Juan, Chucho, Chaneque, Osos Malditos, Malditos Valdes de los Reyes a Cosa! ¡Venga! ¡Mira que sabroso! ¡Ahora! ¡Venga! 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 Calidad cinco estrellas Don Pedro ¡Pedro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale saquitas, Vicks! ¡Ahora! ¿Dónde anda, amiguitos? ¡Nueveoquitos! Wow! ¡Ranita Vicks! Juan,�! Juan, зачем Panachepe Ahora sí dice Lo dejo el famoso para venir a escuchar al Super Denka y Alejos ¡Oye! Échale, pibemos Puro Salsodomingo, Coyoacán Ándale Venga para El Marino Donde quiera que ande Sabroso Mi niño Santi Omarcito de Cuba Otro cachito por Omarcito de Cuba Y con Chalabanda ¿Cómo dice? Hágalo bien, si no le pongo un manazo Quiriwa, 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 Quiriwa ¡Aquí! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Dale Cargayé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hágalo bien, Chabaco! ¡Hágalo bien! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ah! ¡Ya la regazo de nuevo! ¡Chécale, Chabaco de Nargadas! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Sabroso! ¡Oye, cómo dice! Un saludo de sesión dice aquí para los parceros ¡Uy, la china! Para Yari, Omar y Tocha la banda ¡Venga! ¡La china, la china, la china! ¡Llegó el chovi de la Panamarihuana esa noche! ¿Cómo dice? ¡Venga! ¡Échale pichina! ¡Ándale, Febe! ¡René Casas, mi niño! ¡Venga para mi amigo en chanclas! ¡Y su esposa! ¡Porque es su esposa! ¡Y la combi más sonidera! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, Febe! ¡Vámonos! Para el Chepe y los malditos Vals Siempre famoso, siempre samurái ¡Ándale! ¡¿Cómo dice? ¡Échale, mi niña! ¡Échale, mi niña! ¡Dale chalequito, Vicks! Para los nunca, pero nunca me verás en juicio ¡Familia Alvarado! ¡Sanmiguel Gantocan y la familia Alvarado! ¡Dale! ¡Reca González y Tocha Lavanda! ¡Dale, Cejitas! Para Bombas 717 y Tocha Lavanda Sonido Pariseo ¡Qué bonito calendario, bebé! ¡Anda! La banda de La Pensil presente ¡Obarcito de Cuba! ¡Ciriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguakiriguak la misma banda, la banda de Peralvillo, ándele, venga para Memo de la Colonia, Santo Domingo Coyoacán, siempre con el jengue, dale, venga para el Peter, para Mari, para Yane, para Amale, para Lupe y Ale, Angie, Eric y Benjamín, los regañados, dale Chalequito Bits, otro gallito para el lobby, quito echa la banda, dale, vamos a bailar sabroso los alvarados, Don Guis, San Miguel Jaldocá próximamente su tercer aniversario en el carnaval de los nunca me verás en juicio, dale la banda de Peralvillo, sí señor, dale, échale mi niño, el ojito, wow, venga, cotizado para mi niño sin amor en Zumbango, échale, a la hija de Otoño a cabina, venga para Creaciones, G.M.D., G.M.D., Creaciones, sonido pariseo, guay, 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 guay Llegaron los hermanos Contreras, Sonido Panamá Dale mi niña Meralvillo presente Para mis niños sin amor A hijado Toño a cabina, por favor Vamos a continuar adelante con ustedes en este bonito programa Listo es un día donde nacen los éxitos